Nacer Música 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 Usted y nosotros así que tú capaz que ahí les desilusiona un poco pero para caryores no pero podría empezar a ser un ejercicio pero te voy a cerrar parece nada Dani Ruro, Dani Ruro Realmente me siento un cine negro Con tantos expertos En relación a la horario Ingeniero Adorno En realidad es un maestría del chargario De economía agraria En políticas públicas Pero no varía este tiempo Y le mentí Había empezado a hablar de bioconomía Pero en realidad en el camino Hubo una noticia que me interesó muchísimo Entonces me pareció que quería dar una vuelta Para tratar de provocar algo Porque me acordé de un viejo maestro Corazio Que trabaja mucho con desarrollo local Y hace 25 años Así que Parte de la charla va a ser ¿Qué digo cuando digo lo que digo? Es decir, algunos conceptos Porque se usa como sinónimos Y no son sinónimos, esto es importante Sabiendo que es lo que digo Cómo lo enfrento Esa es un poco la idea Pero sí voy a expresar En bioconomía Para no estar hablando Que querían escuchar La charla de economía De bioconomía Simplemente Se le interpuso A la palabra economía El fijo bio Para decir Que todo lo que se hace Se pase a Productos biológicos Con gran aplicación Con gran aplicación De conocimiento Y lo remarqué Y esa palabra se repitió Varias veces En el día de hoy Pero este conocimiento Es relacionado con ciencia Tecnología Y innovación ¿No es cierto? Para dar Información Proceso A todo Sostenible Económico Ese Para avanzar En una economía Sustentable Y esto En el foco ¿Por qué? Porque tomen Esta definición Que hay varias Pero estaba Una cumbre Que hizo la FAO Hoy pasaron Para la iglesia En la Organización General de Salud Voy a pasar la FAO Que tiene que ver Con mi profesión Y el año pasado Y la cruz A vaca muerta Que es muy conocida Por nosotros No es que no vamos A tener vaca muerta Lo que sí Tengo que decir Es que la Bioeconomía Es prescinte No toman cuenta No usan Los combustibles Pósicos En principio No se hace Con la idea De superar eso Etcétera Etcétera Pero por ahora Convivirán Pero se avanza En el tema De la bioeconomía La bioeconomía Lo decía El mensaje Nuestro Ofrece Las posibilidades De aumentar El mercado Trabajo De dos formas Tanto cuantitativamente Como cuantitativamente Si pensamos Que ahora Toda La vieja economía Está tomada De la biología Pero se incorpora Una cantidad De conocimientos Nuevos Que hacen Que se aceleren Los procesos Y todo El trabajo Debe acompañar Esa transición De esa economía De combustibles fósiles A la biología Por ejemplo Que es la biología De entrar En la economía De conocimientos Marqueóricos Y genera Necesariamente Impulso A la economía En el desarrollo Local Es el dato importante Y por eso Me acuerdo De coraje Cuando estaba Haciendo Y entonces Después Acertar El coraje ¿Para qué Es la generación De empleo? Es la cooperativa ¿No? Acá Bio Cooperativa Militar Acá es Una de segundo grado Que junta 154 Cooperativas No social Con 50 mil Productores Pero Para este Emprendimiento Toma una nueva Forma una nueva Economía En una nueva Cooperativa Con 62 Cooperativas Y tiene una planta En la cual invirtieron 150 millones De dólares Que genera Mucho trabajo Directo E indirecto Pero Y acá viene La inteligencia Artificial La automatización De todo el proceso Hace que Directamente En la planta Trabajo Es poca gente ¿Sí? Entonces vemos Una de las cosas Que fue la de las Capas de puerta Al final Cómo esa Inteligencia Artificial Puede Perdón Dejar de lado Algunos tipos De empleo Y ya se habló acá Que generan Nuevos Y hasta aquí Llegó lo que digo Para mí Porque Como ¿Qué digo Cuando digo Lo que digo? Me quería meter En algo tocó Acá Alexis Hace un rato El tema De la formación ¿No? Porque a veces Estamos en los problemas Desde una visión Que tenemos Desde el estado De cosas que tenemos Y por ahí Nos abrimos la cabeza Entonces nos impide Encontrar soluciones A cosas nuevas Entonces Me pareció Volver De la vieja definición De economía Del maestro Sáboglson ¿No? ¿Qué hacemos Con los escasos recursos Para satisfacer Infinitas necesidades? ¿No? Y eso tenía Dos formas De conducir El sistema económico Uno del sistema Mercado Por un lado Y el sistema Del otro lado Puramente estatal ¿No? Pero en el capitalismo Lo que se hace Mucho hincapié En el Dios mercado ¿No? Los mercados Y esto lo vemos Y lo escuchamos Acá rato Y historiáticos Con más razón Estamos formados Todo con este concepto Yo mismo Te formado Por eso me acordé Coraz Cuando hice Curso de Salud De la locura Hace 25 años Coraz Que me hablaba Debemos comprarle Al vecino Aunque sea más caro Yo decía Pero no hay La misma fija No voy a comprar Al vecino Me cobra más Y es un concepto Nuevo Que yo todavía Hace tiempo Hace 25 años Lo voy a tomar Y ahí me disparó Con otros procesos Para tener en cuenta La famosa Economía social De mercado Empezamos con social Pero la opción De mercado todavía Y fue el llegar solidario Es un orden social Con un orden integrado Que tiene dos patas La pata Que tiene La parte de la Policía económica Que es de mercado Por eso De mercado Que tiene la parte De la pata Social Que son las sociales Democracias Europeas Entonces se origina En Alemania Entonces se la conocía Como la economía De Rhin Y De la parte social Los más representativos Son los países De la penínsa General ¿No? Hay que pensar O algo Que no estaría Llegarse Que tome las dos cosas Aparentemente buenas El mercado De un lado Y la protección Se hace por otro Pensaba Final Y hacer esa Y etcétera Después ¡Wow! ¿Cuál es el oeste? Me asustó Un hitocelente Hay que mucho Fue El papá Lo sabe Que era un hitocelente Pero fue un tipo Muy importante Que Dios quiere El sistema Y Juan No te hizo ¿Cuál?